Hola y bienvenidos amigos, mi nombre es SmithoCup y en esta oportunidad te estaremos haciendo un video un tanto diferente Ya que vamos a hacer una guía en 10.io, el juego de los tanquecitos como ya seguro muchos conocerán Y bueno vamos a hacer esa guía de como llegar a tener 300.000 puntos o más Bueno, son 4 videos que les voy a mostrar para que vean que es 100% cierto Y bueno, para que tu llegues es casi un 80% de posibilidades de que tengas 300.000 puntos a más Si sigues los pasos que te voy a decir, ok, y los puntos que te tienes que levear Ya bueno, sin más preámbulos, empecemos, a ver, este es el primer juego que jugué Y bueno, como se pueden dar cuenta, siempre van a haber carros que nos van a estar, o tanques que nos van a estar incomodando Por ejemplo, en este caso, es el, como se llama este carro, la cosa es el carro que te dispara una super bala Una bala muy grande que te puede matar hasta de tan solo un golpe si te da Si te aciertas, lo malo de ese carro, cual es, es que es muy, solo dispara una bala y aparte que se demora disparando Y no solo eso, sino que también la bala va con una velocidad muy lenta Eh, pero te podría atrapar si no tienes la suficiente velocidad Ok, ahora, eh, el carro que nosotros vamos a, con el carro, seguramente se han dado cuenta muchos Es el Octatank Ok, el Octatank Y mira, como se pueden dar cuenta, van a haber muchos carros que nos van a poder, van a haber muchos carros que nos van a intentar matar Como ese, como el otro carro que es el, eh, el que controla los triangulitos El que, el, eh, el que controla los triangulitos Ese carro, lo que va a hacer es que te persiguen Así que tenemos que tener mucho cuidado Y las, y las balas que de ese carro, o sea, los triangulitos que controla Es, son muy veloces, es por eso que tenemos que subirnos la velocidad ¿Cómo va a ser la manera de subirnos la velocidad? La, o los puntos, mejor dicho Los puntos se van a subir de esta manera Como, como lo van a ver en el gráfico, tienen que subirlo de esa manera, de esa misma manera Mira, como pueden ver, eh, casi me mata, casi me llega a matar Si no fuera por la velocidad y porque corro demasiado Mira, por ejemplo, en ahí, por ejemplo, me llego a escapar Ah, y lo que tenemos que hacer ya Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O ¿cómo conseguir los primeros puntos? Una vez que hayamos, que hayamos llegado al nivel 45 Que es cuando obtienes el carro, o mejor dicho, el Octatank Cuando obtienes el nivel 45 Lo que tienes que hacer es, mira, por ejemplo Mira, 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 me quiere matar, me quiere matar Me quiere matar de ambos, de ambos lados Es, ese, lo, cuando te quiere matar es eso porque Bueno, estás en el centro y eres el primer lugar Así que tienes que llegar Mira, por ejemplo, en este video de la calle ya tenemos ya 300 mil puntos Y sin, sin mucho sacrificio Así que bueno, o sea, lo que tenemos ya Primero, lo que les decía, lo que les decía Una vez que llegamos al nivel 45 Lo que tenemos que hacer es irnos a la parte del centro Cuando, como se pueden fijar en el mapa Nosotros estamos en la parte del centro ¿Y qué es lo que vamos a hacer en la parte del centro? Lo que hacemos es que En esa parte Aparecen una cierta de pentágonos Que son los que nos dan puntos Pero no solo aparecen unos pentágonos pequeños Sino también aparecen los pentágonos Papá, que son esos Esos más grandes Los pentágonos más grandes azules Y esos te dan un aproximado de 3000 puntos Si no me equivoco Si, un aproximado de 3000 puntos Ok, y cuando estamos en ahí Aparecen no solo los pentágonos grandes Sino muchísimos pentágonos pequeños Y como te dan muchos puntos Es la ambición de todos Pero, pero como aparecen en distintos lados También hay quienes los protegen Que son unos triángulos rosas Esos triangulitos rositos Que ustedes pueden ver en sus pantallas Hay unos triangulitos rosas Que aparecen y protegen al carro Y mira, como les decía Siempre van a haber carros Que van a intentar quitarte la comida Pero como el octatán Dispara para muchísimos lados Es, o sea Como dispara para muchísimos lados Es más fácil Farmear, se podría decir O sea, o mejor dicho Es más fácil matar A esos objetivos Aparte que los triangulitos Que te chocan No te van a poder afectar Ok Y ese sería el primer punto Que tenemos que tener en cuenta Mira, por ejemplo Mira, mira, mira Puedo matar a todos Pero, ¿cuál es el problema? Que como tú estás en el centro Y ahora con esa nueva actualización Que te dice Dónde está el primer lugar Se te meten muchas personas Te quieren matar muchas personas Eres la ambición de muchas personas Así que lo que hacen ellos Es dispararte Y agarrarte de varios lados De varios lados diferentes Mira, por ejemplo Te disparan, te disparan Y me mataron Me mataron ¿Por qué? Porque te disparan Te agarran de muchísimos lados Y es difícil poder escaparte Ya que el octatán ¿Cuál es su mayor defecto? Que no puede estar en peleas Ese es su mayor defecto Que no puede estar en peleas No puede estar muchísimo en peleas Por ejemplo Pelearse uno contra uno Es un poco difícil Con el octatán En realidad Es un poco difícil Porque dispara solo O sea Es como si dispararía Una sola bala En un solo lugar ¿Ok? Y es un poco difícil Pelear así Uno contra uno Verso el octatán Ahora Pero ¿Cuál es lo bueno Del octatán? Que dispara para muchísimos lados Y como tú Como ya les comenté Que hay unos triangulitos Que defienden ese lugar Entonces Si tú estás en ahí Farmeando normal Estás en ahí No sé Matando a los pentagonitos Cuando te estás matando Se les es difícil Para muchas personas Ingresar hasta el lugar Donde que tú estás Ya que tú disparas Desde muy lejos Y les afecta Pero para los que Pero para los que ingresan Así hasta el centro Corren el riesgo de morir Ya que esos Los triangulitos Aparte con lo que yo les disparo Corren el riesgo de perder Mira por ejemplo Este es ya el segundo juego En el primer juego Como ya les había dicho Ya morí ya Este es el segundo juego Y en acá también Mira ya tengo ya 350 mil puntos Esta es la manera Más fácil de conseguir Si quieres conseguir Algún récord Algún récord No sé No sé si quieras Algún récord mundial Y todo eso Mira por ejemplo En acá también Hay otro octatan Que me quiere matar O que me quiere quitar el sitio Y miren por ejemplo Mira En ahí estamos peleando Con el octatan También hay otros El trip No no es el triplet Es un carro que dispara 3 3 3 balas en diferentes sitios Ok Pero o sea Ahí van a haber Muchas personas Que seguro Van a sacar el octatan También Pero eso depende De tu habilidad Y de los puntos Como le elevé O sea Según los puntos Que yo le elevé Me funcionó a mí No sé cómo será En tu casa Pero mira Por ejemplo En acá En este caso Me está persiguiendo Me está persiguiendo Un triplet Y el triplet Como ya saben En realidad Es una máquina De matar Si te persigue Es una máquina De matar Ya que dispara Muchísimas balas Y mira Por ejemplo En ahí Me está agarrando Y me está disparando Muchísimas balas Y bueno Me mató Me mató Porque es un poco Difícil pelear Con el triplet El triplet Es una máquina De matar Es un carro Que si tú Te le enfrentas Es obvio Que vas a perder Es obvio Que vas a perder Claro Si se sabe Leber los puntos El triplet Claro está Pero es casi obvio Que vas a perder Mira por ejemplo Este es el tercer juego Ya eh GC Carlos Lo maté a GC Carlos Ok ya Pero bueno A eso es a lo que voy Que el Octatank Es un poco difícil Es un poco difícil De 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 pelear Así uno versus uno Es por eso Que te tienes que quedar Casi siempre en el centro Si no tienes vida ¿Qué es lo que tienes que hacer? Refugiarte en el centro Pegarte mucho más al centro O si no Escaparte hasta una esquina Y Y esperar a que te Regeneres un poco Y de ahí Recién volver Porque si no De otra manera Te van a matar Porque Como ya les comenté Con esa nueva actualización De que Con la actualización Diré de que Te aparece el top En que lugar está Todos disparan Para esa posición Y si o si Te hacen coger Más que nada Los triplets O los O otros carros Como los Rangers No sé Los Hay otros carros también Bueno A ver Otro Otro de los Aspectos Que tienes que Tener en cuenta Para Para poder Llegar al primer lugar No solo es Estar parado En ese lugar Consiguiendo los puntos Sino también Algunas veces Tienes Bueno En ahí me mataron Otra vez más Otro de los aspectos Que tienes que hacer Es buscar Es darte Algunas vueltas Por el mapa Para matar Para matar Otras personas O evitar Simplemente Que crezcan Porque si crecen Van a conseguir Una cierta cantidad De puntos Van a llegar Al nivel 45 Y te van a matar Te van a intentar matar Bueno Yo creo que Una de las actualizaciones Que debería de mejorar En ahí el 10.io Debería ser La actualización Que cuando eres primer lugar Debería de otorgarte Algún beneficio No sé Ya sea Unos 5 puntos más O algún beneficio Para distinguir Que es el primer lugar Porque con esa actualización De que te aparece Es un poco difícil Otra de las pesadillas De la De como se llama Este carro De la De loctatan Son los range Como ya les había comentado Mira Por ejemplo En este En el de acá Mira Podemos estar Haciendo Como les dije Podemos estar Haciendo rutinas Pero los range Se disparan Desde muy muy lejos Y en realidad Cuando te disparan De muy lejos Es muy difícil Poder Poder escaparte De los range Y bueno Eso sería todo Eso es lo que les quería comentar Y si quieren tener Más de 350 mil puntos Asegurados Tienen que hacer Tienes que Tienes que jugar Con el octatank Y hacer Lo mismo Que en el video Así que bueno chicos Si te ha gustado No te olvides De darle like Suscribirte Para muchísimos más videos Y compartirlo Con tus amigos Así que nos vemos Y hasta la próxima Aaaaaaah ¡Gracias!